Amarre por tu en la huira y ven a tomar café, cuando venga allí a joder por el camino real, las guajiras que nos dan los salen a saludar. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. Cuando venga allí a joder, el sol empieza a brillar y a esa hora de café y el perro empieza a ladrar. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. Amarre por tu en la huira y ven a tomar café. A yo no te ofrezco mucho vino, pero te ofrezco café. ¡Caballero!